En la calle, frente a un antiguo búnker en Lomas de Cocorí, ahí se realizó una mejenga entre niños de esta comunidad de Pérez de Ledón y miembros de la Fuerza Pública. Este programa que es a nivel nacional e impulsado por el Ministerio de Seguridad, se estrenó este martes en Tierras Generaleñas y tiene como intención recuperar los espacios públicos, inculcar valores y alejar a los niños y jóvenes de las drogas. Estamos trabajando en un proyecto de recuperación de espacios públicos en la comunidad de Cocorí. Fuerza Pública con los niños de la comunidad aprendemos jugando, se les da charlas sobre valores y además trabajo en equipo por medio del fútbol. Esto es parte de la innovación de Fuerza Pública en el trabajo de la mejenga. La modalidad es jugar y hacer charlas sobre valores. Un icono del fútbol de Pérez de Ledón y exjugador del Deportivo Zaprisa, colaboró con la iniciativa de las autoridades. Realmente muy contento, muy agradecido con ustedes. Pienso que la actividad es importante para nuestros niños, que es lo que queremos rescatar de las garras de la mala sociedad que tenemos hoy en día, de tantas cosas malas que tenemos dentro de nuestra sociedad. Y actividades como estas, pues pienso que fortalece a los niños y los insta a que hay cosas más importantes como la actividad deportiva, como para salir adelante y otras cosas y el estudio también y pienso que es muy importante, muy agradecidos y esperemos que esto no sea solo en esta comunidad, sino en más comunidades que se pueda ir haciendo para ir haciendo como una ola bien grande para que los niños de nosotros dejen de pensar en cosas que no deben pensar y estar más activos. La mejenga de la Fuerza Pública también se realizará en Osa y Buenos Aires de Punta Arenas en los próximos días.